¡Hola chicos! Sean bienvenidos al episodio número 11 de la serie de Pokémon Coliseum. En el episodio pasado pues llegamos a esta zona y aparte peleamos contra un enemigo extra que era el sucesor de Middle B o Discal, como quieran llamarle. Y pues bueno, estuvo muy raro el episodio pasado porque lo vio mucha gente pero solo recibió como 2 likes, no más tanto por lo que le hayan dado poquitos likes, sino porque el episodio pasado, bueno no sé si es un error o qué pasó, pero de repente tenía 24 likes y así como que WTF, se hace que YouTube se rompió algo y luego pues en el siguiente video pues como que nada más tenía 2 likes, entonces pues me extraño un poco así que por favor chicos, si pueden apoyar el video con un like pues se los agradecería mucho, mucho, mucho. Así que bueno, ahora sí, vamos a continuar, es que lo quería comentar porque sí se me hizo muy raro eso de los likes, les voy a comentar así rápido, o sea, primero el video, el de Garfield que subí, que recibió mucho apoyo, llegó a bastantes likes también, me sorprendió, tenía como 22 y como que WTF, ¿qué está pasando aquí? No pensé que les iba a gustar tanto y luego de repente ese mismo día como que vi otra vez el video y habían bajado los likes así como unos 5 o 7 y así como que, bueno, ¿qué está pasando aquí con YouTube? Y luego fue cuando me di cuenta que el video de Pokémon tenía 24 likes y así como que, ¿qué está pasando por dos? Y no, pues no, no, no le entendí nada, pero a ver, ok, a este se le había caído la dentadura o algo así, no sé, no sé ni por qué viene aquí porque aquí no tenemos que ir todavía, xd, vámonos para otro lado. De hecho, se supone que me habían dado un disco para el OVNI, se supone que ahora tenemos que pelear con Venus, pero a ver si funciona, ok, usé lanas por probarlo, a ver, tengo este, o sea, es disco de derecha, supongo yo, sí, de derecha, ahí está, entonces sí está bien. Aparte hay otros, si no estoy mal, dos discos más, uno para ir a la izquierda y, no, entonces son tres más, uno para ir para abajo y uno para ir para arriba, sí, está, está pronto. Ok, estamos acá, no hay nada, vamos a entrar directamente aquí, que se supone que es el estudio de televisión, todo feo, ok, pues bueno, ahora es, a ver, a ver, atentos todos, ya estamos listos para comenzar con la emisión. Ok, eso me importa poquísimo, yo voy por eso que son, cada uno de los raros son tres, no sé si usarlos o guardarlos para después. ¿Cómo está el equipo? Pues regular, no está tan mal, voy a hacer un pequeño cambio, ok, espérate, a ver, espérate, 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 es que los Pokémon que tiene, esta chica, con la que vamos a pelear está, están complicados, a ver, voy a poner a, acá Plumon, voy a dejar a Wazowski, con el miedo de que lo vayan a matar frame 1, pero bueno, a ver, acá no hay nada, si no estoy mal, es que, que, que posibilidad de lugar, no, a ver, a ver, a ver qué pasa, probando, probando, se me oye, se me oye, 1, 2, probando, probando, así estoy yo, antes de todo, no, la verdad, antes de todo así, probando ahora, lo hago toda la improvisada y si hay un problema con el audio, pues no me doy cuenta hasta que te he grabado, a ver, estoy disturbando, vamos a empezar a grabar en breve, a todo esto, vosotros quienes sois, oh, ah, me suenan vuestras caras, soy los de la lista negra de la base, ¿cómo habéis entrado aquí?, bueno, da igual, no pienso desaprovechar la ocasión de llevarme la recompensa que el maestro fusteo, da por acabar con vosotros, ok, peleamos con Venus, Venus, oye, sí, la segunda, bueno, tercera, técnicamente, eh, administradora, bueno, admin, de, del equipo Cipher, oye, sí, ok, empezó con los, es que siempre empieza con Pokémon diferentes, entonces, empezó con los Pokémon que, que no quería que sacara al principio, así que, no, no me sirven, pero bueno, ok, fíjense el nivel, eh, ojo, ojo, cuidado con el nivel, iba a ser Lanza de Lluvia, pero me afectó a mí mismo, así que mejor no, vamos a hacer Lanza de Llamas, yo supongo, o puedo hacer bostezos, pero no, mejor vamos a, a focusear, ¿quién me fastidiaría más? Banet, Bainet, Banet, como quieran llamarme, ahí va, ok, empezamos con el Sur, perfecto, cuidado porque es que el nivel ya se nota muy, muy alto, por favor, o sea, ni por qué levelía, rayos, atracción, sabía que tenía algo que me iba a fastidiar, lo sabía, lo sabía en el alma, a ver, va a atacar Banet, Bainet, atracción los dos, ah, vale, ok, es un problemón, pensaba que en este juego me nació el odio a ese movimiento, ok, ok, como no, bien, Ataca, Lanza de Llamas, ahí va, la hacemos más o menos, se me hace que no usan curaciones, ah, quemado, bien, 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 qué bueno, qué bueno, se va a morir, así que genial, voy a ir a hacer Sur y no sé si cambia, no, no voy a cambiar, aunque debería, porque, ah, voy a cambiar, ok, vamos a poner a, puedo poner a, no, es que si me hace una sombra, ah, si me hace una sombra, no, voy a seguir, pero ya se va a morir, pero, ah, bueno, a ver, a ver, ah, ah, vamos a atacar este, vamos, plumón, no, bendigo amor, el amor ahora está contra mí, en serio tiene guard plus a dios se lo aguantó porque no es tipo agua pero psíquico a quien todos sabemos a quién va a atacar el chiste es que no dejan que wazowski le vele mal ya sea no importa igual el painet se va a morir a la shit a ver vas a sacar a sacar a tomás y si plumón no se hubiera enamorado ya ya hubiéramos acabado el combate sin wazowski muerto pero nada ok uno menos su dentadura es de oro o algo así tienen que ver la descripción de del pokemon diciendo que estamos fuertes de la música o soy yo cómo está el sonido no es el bueno yo normalmente pongo el sonido en 40 en mi pc tampoco estoy de poner al cien por ciento pero está pero a ver más así corre yo lo que eva es más fuerte que yo pueden nivel pero no casi 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 jesús aunque y qué bueno se murió el que está enamorado y por eso ya no me afecta ok le hacemos un poquito de daño no le hacemos el daño suficiente no 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 haya espion bueno es malo giga drenado ah estoy sufriendo más en este combate que en el otro es posible eso o sea y distribuir su bien no sé no sé inglés que menta ok ok voy a seguir que si no falles por favor toma no veo no veo no fallo bien 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 porque si no me va a matar a mí tomás no no a no tomás no a plumón vaya cuando les cambio los nombres pero bueno es igual no creo que se muera se entendió el punto bien bien cuánta experiencia por favor es que son evolucionados estímiles para eso había sacado a plumón ok espero que se muera o sea yo soy alguien que odia la violencia pero ojalá se muera crítico buena ok entonces vamos a hacer un uno contra uno contra su pokémon oscuro a lo bueno viene el maldito ok 42 42 hay que tener que dar más y que no es como no creo que le diste instintivamente al al no ok saca su hijo hay 40 uff va a estar difícil de atrepar pero pues hay que intentar ok sur y voy a hacer reflejo ya de que también soy con aprendí azul yo antes se usaba su hijo antes no me importa eso de los legendarios sino que no me escucho pues tampoco que habla tan fuertes allí pero no es tan tarde pero es que no me molesta saben por qué porque la música está bien buena lo que ataque oscuro lo que va a que puse el reflejo no vamos a cantar no quien sigue atacando con su para que no hace tanto daño como el disco para ver si le bajamos la defensa especial y diego no tiene donde los puertos con natural si tiene el problema es que se hace que sale más fácil dormirlo pero bueno para quitarme el problema vamos a paralizar y es que quiero que esperan un turno para que se duerma y luego que no se atrapen y que me mata a mi marcargo es el que tiene el el bostezo vaya lo que está mal lo que no procedió bien hay de poquito en poquito o sea no hay prisión no hay presión ni prisa que su voz hay que ver ese movimiento está bien perdón aunque además de que combine para este con esto que se divide en un golpe entre los dos no están tanta potencia conviene más cascada pero bueno está paralizado porque ya no va a poder jugar a las canicas hoy sí modisco y vamos a recibir la velocidad para escriban ellos sigo con la experiencia de que si le bajó las estadísticas es más fácil de atrapar quien sabe una teoría que tiene me hago en algunos fundamentos pero pues bueno todavía no está completamente no la pueden refutar bueno así pueden pero no deben vamos a ver por disco y vamos a bajar más la velocidad jamás va a ser el poco más lento del multiverso porque ahora que es tan amarillo le empezamos a lanzar porque avanza tengo netball tipo agua me deberían de servir que bajó mucho bien paralizado bien 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 todo por disco y lanzamos poquí vals dónde está maya vale me queda voy a comprar más verdad pero bueno tengo turno vale no les he usado todavía es mi arma selectiva uva perfecto a ver a la chavala a la primera que por lo que me quedé callado si te quedas callado como comentar y dice para que se atrapa no se como manera no haber luchado en directo y me da mucho dinero y si ok fácil y bueno fácil de comillas de decente o no nuestra vez nos ha perdido a huyamos porque ni que los va a perseguir por favor no puedes ni que fue a policía por lo que no ya a ver no puede ser como una vez puede ordenar un río me vengan y no lo olvides ok hay que perseguir la mayor o esta por no lo vale porque que aflojera dios a ver vas a leer no digo ya que está aquí informe final ok he descubierto varias cosas importantes sobre el proceso de purificación hay varias formas de purificado como un escudo y ésta tienen diferentes resultados según sea la naturaleza del pokémon en cualquier caso se ha comprobado que a medida que el proceso de purificación avance el pokémon recupera sus características originales además cuando el proceso llega a su fin el pokémon recupera los puntos de experiencia que haya acumulado durante su estado oscura bueno básicamente lo que ya hemos visto aunque existen aquí hay pues cosas que hacemos f y esto ok esa atracción lo cual es que hay que hacer una percepción fast de la penus a ver porque antes se me hace que está cerrado eso pero por las prisas y ya se fue rápido aunque listo yo voy a irme a curar si se hace que abierto si tengo dudas de si meter a uno de los pokémon que vamos a trapar aquí pero es que tampoco es que sean la gran cosa se hace que el mejor es snizzle y snizzle no me gusta para nada y también tenía pensado meter a otro que es uno tipo hielo aparte de snizzle pero no me convence tampoco entonces estoy como en dudas a ver horas a ver si aquí pelando en las escaleras vaya vaya así que a veces más espías no más era ni un solo paso ya ya te digo yo que si verá como 100 pasos hasta abajo o salto por la barandilla no sé ok laiga y qué tipo ok este que más iba a comentar algo pero lo necesario ya ven mi sección de comentarios de a huevo que hago a cada segundo en todo en mi vida pero entonces ya me di cuenta de que la boca cada rato así que da igual estuve pensando seriamente en si comprarme un juego que va a salir a finales de este mes tenía dudas porque justamente en unos días cuando salía ese juego iba a salir otro juego que es gratis este ninjala y dije pues bueno voy a estar con ese juego pues para qué compro uno si voy a establecer con otro pero resulta para los que no estén enterados ninjala se retrasó se retrasó hasta junio o algo así entonces de momento no vamos a tener ninjala así que F pero bueno no importa el chiste es que como vaya a tener tiempo libre entre comillas pues ya se están riendo afuera bien pues a lo mejor si lo compro es el xenoblade el remake o remaster no sé que sea siempre me confundo con esas palabras pero que va a salir para switch ay Dios espérate que lo mato eh en si yo nunca he jugado ese xenoblade no lo jugué en Wii el único xenoblade que he jugado es el de Wii U el X y me encantó pero no me lo pasé entonces no sé estoy viendo gameplay del juego y se bastante bien el juego se ve muy bonito y no sé tengo ganas de bueno de tal vez jugarlos me cayó el meni bobote que tenía aquí el X en ok la otra vez si está laika entonces a lo mejor si me lo compro pero pues no sé no sé tengo mis dudas es que no sé si valga la pena hacer el gasto me estaba guardando mi dinero para por si habría un nintendo die de que anunciaban alguna bomba algo así pero por eso de que estaba empezando por el coronavirus pues F deja que yo de tranquila y si lo pongo que sí ok bye lo que hicimos llorar a una entrenadora no sé si eso sea bueno yo digo que no ok ahora qué ocurre aquí quién ha dejado entrar a estos fríos oye si por qué todos me tratan como niño se hace que es el protagonista más adulto que tenemos en la vida yo no sé cuántos años tiene efectivamente pero yo le calculo unos 15 años para arriba yo digo y tampoco tú es que estés tan adulto si acaso ya tiene con igual 15 16 es que este es un mundo de adultos cruzado y probablemente hoy espero hoy por fin hoy 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 domingo que es día de las madres felicidades a sus mamis pues bueno eso estuve más pero bueno hacer directo iba a ser directo hoy sábado que estoy grabando esto pero no me animé seguí no 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 me animé este día quería hacer directo pero dije no tengo ganas de hacer así me dieron ganas de jugar Pokémon este es uno de los que a lo mejor quiero meter pero es que se me hace que tiene ataques buenos eso me echa para atrás y luego al parecer en este juego no hay recuerda movimientos así que ultra efe a los movimientos OP de Medicham quería enseñarle bueno hacer que recordar puño puño hielo 2 no cada vez se va a mover uno o que no tienen nada de defensa de kit bueno que hace super val vanos que abresinos ultra pan y post eso ¡Vamos! ¡Vayos! ¿Poco? Ahí está, no sé por qué me gusta hacer eso Pero oye ¡Vosteas otra vez! Más vale que no te golpees porque te vas a matar tú solo, amigo ¿Voy a alzar la Ultra Val? Tal vez No, es que la 2-1-1 tiene que ser Ok, ¡Vosteas otra vez! ¡Se puede! ¡Huling, es que ya me dio miedo! No quiero que se me escape ninguno Y no he guardado la partida ¡Vay, no! A ver, dale ¡2! ¡No se atrapa, amigo! ¡No se atrapa! ¡No se atrapa, no se atrapa! ¡Se despertó! ¡No! ¡Sigue confuso! ¡Vay, no! ¿Por qué se confuso? O sea Eso es como Mala suerte No sé si a la inversa O para ella O... No, es para mí, güey Es que... Ya nos perdimos uno, amigos 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 ¿Qué hago ahora? ¿No quieres pelear? Yo perdí un Pokémon Adiós a la guía 100% Real, no fake Bueno, no importa O sea No hay problema Porque todos los Pokémon Oscuros se pueden atrapar Al final del juego Güey, no A ver, amiga Gracias por nada Pero fue mi culpa Por confundirlo Pero me diga confusión O sea Se combinó todo O sea Un Pokémon con malas defensas Y mucho ataque Supongo Y aparte Este... Que se confundió 4 veces ¿No? Sí Sí, 4 veces O sea O sea Iba a decir Ya ni yo Pero sí me ha pasado Sí me ha pasado Y duelo Ok Y vamos a seguir bajando Quedan dos niveles Se me hace escaleras Ahora No, este Y luego hay otra pelea abajo Pero Esa qué Ok Culturista Alicia A ver Alicia ¿Qué tienes? Más que Duns Password Alitas Ni alitas Ok 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 Tiemblalitas Por favor Al menos me dan buena experiencia Aquí de LOL Pero no me importa La intimidación Ah Listo Calixto Acá estuve el 42 Ánfaros Ahí está El que a lo mejor Metía Pero Ah, no sé Lo tengo que atrapar De a huevo Es que para ataques Tipo de hielo Le puedo enseñar A Plumón Blizzard Y mejor pongo Otro Pokémon Por ejemplo Este Zunflora Ok Para ese rayo A ver Qué tal aguanta Del sur Ok Bien Crítico Uy Casi me Me Ah Casi me rayo En todo En toda la vida No puede ser Que se me vayan a morir Dos Pokémon Ahí está Ya Ok Bien Wasop skin También Diego Bien Pantella de luz Eso es bueno Para quitar Es para el golón Es para el golón Y ahí puede haber Una buena dupla Entre Espeon Y Diego Ok Ya tiene Esa cosa Ok Listo Ahora cuidado Porque se nos puede morir Cuidado Ok Pokéball La Ultra Van Así Y Llamar Ya no voy a confundir Ya aprendí Mi lección Ok Vamos 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 Dos Tres Tengo que comprar Más Pokéballs XD Bien Pilot win No está mal Está peor Ok Ok No Sabes que Si me voy a esperar Al Sunflora 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 Vamos Para abajo Pero voy a curar Espérate Vamos a curar Wazowski Con Una parte F A ver Esta acá Si Y revivimos a Diego Por si acaso Tengo muchos Oye si Vale la pena El leveleo Falta ella Se me hace O no sé Si hay alguien Aquí En la entrada No No hay nadie Ok A ver Tengo esto Que es Ultra Balsa Que bueno No tengo que comprar No A ver Acá no hay nada No parece El agua Se ve Como radioactiva Se parece A la del parque Central de acá Ok Motorista Pues queda Vaquerita Va No había leído Su Descripción Ok Córdoba Se va Y va No soy buena Haciendo sonidos De Pokémon Se va Y va Ya Ya me caí A ver Esa pantalla de luz Ahí va Esa no hay que matar A los dos Adiós Consola De videojuegos Jajaja Que mal chiste Quieres No se mueve Ni siquiera su muerte Es interesante No Gastro se va Pero se mueve Más chiste Mira Wow Bien Casi Subió el nivel Ahora Si Subió el nivel Bien 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 Quien más Ok Laudre Y Y ya No Es Nicel Es el que tenía Es Nicel Que repito No me gusta Ni Ni su evolución Lo compuso Tan tan Ok Pantala de luz Porque soy pro Porque no sabía De que la iba a sacar El Pokémon Por eso No me la jugué Surf Y rayo Al Laudre Lo bueno Que es rápido Pero Pero mira No mato No mato Ok Paralizada Buena Tico Ahí va Ahí la llevo Ok La aguanto Rayo Para los Cuates Toma Ya estoy Delirando Ya no me hagan caso A partir de lo que llega En este momento Ya Ya me he ido Me he ido Porque no sé De repente Como que perdí La concentración O sea Wow ¿Qué está pasando Amigos? A ver Voy a lanzarle Una Ultra ¿Vean? Wow Ok Y voy a curarme Porque soy pro Ahí está Así No Es que Tomás Este espion Tomás Mantiene la cultura Del equipo Entonces Como que Lo perdí Y me perdieron A mí Como estaba puesto El El Pokémon O sea La imagen de Snizzle Y el entrenador Parece que Snizzle era la cabeza Bueno ya Ya me perdieron Perdón Que alguien me proteja En el pastel Ya no voy a pelear Si no estoy mal Así que voy a continuar Rápido Ok Ah no Si había Antes de que la situación Empeore Será mejor que vaya Al laboratorio Porque monos cruz Y unas fuerzas A las de él No Ah Como me habéis Seguido hasta aquí No puedo arriesgarme A que me sigan Hasta el laboratorio Ah no No hay pelea No Es que si hay pelea Pero después Uff Me había curado A ver Me cuido yo solo Ah me cuido What the fuck Me cuide Con la magia del amor No hay nada Acá Acá si Es algo chida Por favor Esa sala como que Es de interrogatorio O algo así No sé Gafas de sol No está mal Esa se la ponía A un breón Y acá no hay nada Aquí tampoco Nada Vamos Vamos Lola Martínez Puede que a lo mejor Si haya algo Pero pues Tengo el tiempo contado Mira yo estoy Prueba a entrar Por el otro lado Porque yo sé Que van a venir por ahí Vamos Lola Hay que tenderles Una trampa Ok Por acá Estas son jaulas Donde llevaban A los oscullos Horas Jeje Es tan fácil Que hace Quedarse con vosotros Quedarse Que La lleva del metro Debe estar por ahí Por aquí Tendrías que buscarla Nos Pensaréis Que os lo iba Por el tan fácil No por favor Bueno me tengo que ir Allá nos veremos Luego sí que corren Ok A ver Fíjate esos Books O hacer un tren Instinto La llave Ah ya me acordé Donde estaba la llave Claro Claro Sí cierto Son tan listas Ya ven que Perdió la llave Las sombras Entonces la llave Está Aquí Ahí está Mira Llave metro Wow O sea se les cayó Por listas De la inteligencia Se les cayó Ok Otra vez repito No hay combate Así que podemos Hacer esto Fast Ok Si quiero poner La llave Del metro Se cumple Se cumple mi sueño De viajar En metro En pokémon También se puede Bueno en pokémon Blanco y negro Y blanco y negro 2 Pero ahí no conduces tú Tú eres pasajero Esto más bien Sería tren ligero Pero bueno Vamos para acá Ok Aquí estamos En el laboratorio Póquilo Ahí se pelea No se hace que no Se me hace que no Lola ¿Tú qué dices? Ahí pelea o no Hola A ver qué pasa Hola ¿Qué tal va todo? Vaya pensé que Nuestro Venus Venía en este tren Con vosotros Me suena mucho Vuestra cara Ya se Está en la lista Tú eres Alex Y tú Lola Lola Martínez ¿Cómo fue Llegar hasta aquí? Ah no puedo permitirlo No puedo dejar Que entréis en el laboratorio De pokémon oscuros Ok Ok vamos a entrar Aquí Explotó Se suicidaron Se prefirieron suicidarse Antes de dejarme Entrar en el laboratorio De pokémon oscuros Amigos Ok Espérate Quiero ver Si No pondrían estas cajas Solo por aquí Si Ok Ese De sótano O de subir Algo así No sé Bueno Bueno El chiste Es que Podemos entrar Para ella A ver Es que la puerta Mira como quedó Holy shit Que listo Que sos Goku Es imposible Que nos sigan A ver Que hacéis ahora Creo que te has Pasado tres pueblos Ah Yo no puedo Hacer nada Vámonos Ya para arriba En vez de cerrar La puerta No Destruyen Medio Medio edificio Pero me dejan La llave De la entrada Porque son Super listos Que listo Que sos Goku Por dos Ok Bueno chicos Yo supongo que vamos a dejar El episodio Por aquí Porque ya llevo 40 minutos De video Así que bueno Espero que les haya gustado Este pequeño episodio Recuerden Si llegan a este punto Te pido Apoyar con un like Que eso se agradece mucho Y pues nos vemos Mañana Si llegamos A 10 likes Así que bueno Adiós chicos